Un atleta del equipo Bogotá ahora posee el récord suramericano en la marcha, se trata de José Montaña, quien gracias a su nuevo registro logró clasificarse a los Mundiales de Atletismo, que se celebrarán en los Estados Unidos. Especialista en los 50 kilómetros marcha, el bogotano José Montaña cumple con su transición a la competencia en los 35. Una prueba de 35 kilómetros donde ya no es tan lenta como los 50 kilómetros, que son 3 horas 50, pero tampoco tan rápida como los 20 kilómetros, que es una prueba también tradicional del atletismo. En su segunda carrera en esta distancia comenzó a recoger frutos. En Eslovaquia marcó el récord suramericano de la disciplina con 2 horas 30 minutos y 46 segundos. Además logró ubicarse entre los 10 mejores de la prueba. Saber que quedamos quintos en 80 participantes que tienen un muy buen nivel, da un aliciente para saber que están haciendo las cosas muy bien, pero enfocados en el objetivo. El nuevo registro surcontinental le valió su tiquete al Mundial de Atletismo en Oregón, Estados Unidos, una competencia que ya se imagina muy intensa. Probablemente en el Mundial de Oregón se vaya a batir otra vez el récord suramericano, que es muy probable que sea así, y también récord panamericano. Incluso también se puede hablar de un récord mundial, porque el nivel va a estar absolutamente alto. Los Mundiales de Atletismo se disputarán del 15 al 24 de julio bajo condiciones de calor y humedad. Por el equipo Bogotá también clasificaron a la cita orbital en Oregón, Eider Arevalo y Araveli Orjuela.